Carlos Cacho hizo de su nombre un sinónimo de polémica. Su desenfado rebelde e incensurable lo convirtió en un personaje famoso, protagonista de títulos y titulares en un mundo de reflectores y atenciones que hoy reconoce han perdido valor. Puede que no me crean y que sí crean las cosas que se han publicado de mí en los diarios que yo también leía. ¿Cómo olvidar la primera vez que vi mi nombre o mi historia escrita en ellos? ¿Cómo olvidar ese dulce veneno de la vanidad en la sangre? Y creerte que si nadie descubre tu falta de talento, tu sueño de fama se cumplirá. Y al otro día, lo que más anhelas, tu nombre impreso en un miserable pedazo de papel que seguramente vivirá más que tú. Y la vanidad es un valor innato y la gente que sale en pantalla tiene que tener una hoces de vanidad de todas maneras, ¿te das cuenta? Y él lo dice y se dio cuenta y fue un momento que cayó, pero después se recompuso y volvió a salir. Pero si eres consciente que antes de querer brillar como artista, debes brillar como persona, entonces no estarás condenado a coleccionar esos recortes y vivir de ellos. No vivirás de momentos de fama. Y lo más importante, tu alma no tendrá precio. Ustedes hicieron de que yo sea ese personaje, ese personaje un poco despachatado, desenfadado, ese personaje de repente polémico, pero un personaje que nunca quiso herir a nadie, un personaje que sin lugar a dudas tiene una misión, una misión clara que es entretener. Un muchacho brillante, súper trabajador, sentimental, elocuente, cariñoso, creativo, un artista. Es por eso que he vuelto a rezar como cuando era niño, como antes, porque he visto el milagro que un día pedí. Y aunque no lo crean, siento mucho amor dentro de mí. Siento que la vida me dice que nunca es tarde. En estas líneas Cacho ha buscado, como pocas veces, divorciar al hombre del personaje. Ha dejado de lado la máscara de showman para reflexionar en lo que seguramente será una de las lecciones más importantes de su vida. La justicia tiene sus propias formas y mensajes, que dependen, como reza el dicho, del cristal con que se miren. Porque te aseguro que está viviendo un infierno, que está sufriendo, que ha aprendido a tener que mirar a esto, para aprenderlo. Este martes 15 una sala superior recibirá los alegatos de ambas defensas. Luego de eso tendrán un plazo para decidir la suerte del maquillador. Mientras tanto, Cacho sigue contando los días desde su encierro, sin perder la fe en abrazar pronto su libertad. Cuando salgo a correr al patio, las nubes, el cielo y el aire me hablan. Sí, a mí. Y me dicen al oído, no seas cobarde. Llegará el momento en que seas feliz. Dios no es invisible. Dios es evidente. Carlos Cacho Tengo aquí la carta que escribió Carlos Cacho. Si me permiten, vamos a le darles un par de párrafos. Él dice, ¿saben? La libertad no es un bien cualquiera. Viene detrás o casi igual que la vida. Ahora lo sé. Como también sé que el verdadero dolor es el que se sufre sin testigos. También por fin he llegado a comprender que para hacer el mal cualquiera es poderoso. Este no es un discurso, dice, ni una estrategia. No hay nada más miserable que hacerse aplaudir con una canallada. No puedo contarles en una carta toda esta historia, pero ya lo he dicho antes y lo repito. El infierno no existe. No es un lugar físico. No tiene dirección ni está en otra dimensión. El infierno está en ti. Eres tú el que lo vive, lo siente, lo sufre, porque es un estado totalmente mental. Y sí, pues es confuso y bastante injusto. Lo suena también pensar que hay muchos violadores, asesinos, delincuentes, personas que atropellan a su víctima y la abandonan y que no han pisado un solo día la cárcel. Carlos Cacho sí, lo está pasando un día.